Vamos a rezar Pero parientes, llegando al entrón que nos vamos a encontrar con los oscuros En ese momento ya ven de tener a la abogada, si pueden evitar matarla Evítenlo, a los que quiero vivo sí o sí es a Fermín y al Turco Vámonos, cabrón ¡Prepárense, cabrón! ¡Sí, señor! Turco, no me falles con tu noviecita Tu jala es tan importante como lo que yo voy a hacer Qué envidia me da, patrón ¿Sabe qué? Tráigase esa abogadita para terminar de fergarnos a Luis y a toda su familia Ahí lo veo ¿Qué hubo, ganzúa? Ya vamos para allá Asegúrate que pañemos a la gringa sin mucho tiro ¿Estamos? Vamos, cabrón ¿Y desde cuándo empezaste con tus clases, chamaco? Pues hace poquito Es que el tilama está abajo Está abajo Que quería que aprendiera a leer Y pues ya, lo dejé enseñarme Y está chido lo de leer y todo ¿Y qué nos vas a leer? Un poema De amor De madre Es un poema de amor De los últimos que he escrito últimamente De hecho, lo hice en una sola noche, inspirado Inspirado por una personita que con su sola presencia me iluminó Pero bueno Chamaco Por favor Esta prisión De bardas sin alcance Sables De grises pasillos De espaldas al sol Es cálida Comparada con tu ausencia Existirás Serás un invento de mi bate De mi bate Chamaco Vas muy bien Solo tranquilo, respira De mi bate corazón O es una profecía liberadora Y aunque no te conozco Sé que tu Helénica presencia Será lo que el arte al griego ¿Verdad? Y belleza Para Roxana Usa nocturna Muy bien Si lo lee otra persona Lo vas a entender mejor Gracias Teniente, necesito su ayuda ¿Se acuerda que le había dicho que había escuchado una conversación muy rara de una abogada? Si Bien, pues la sigo escuchando Pero no logro decifrar quién es Ok, ok Entonces pásame el algoritmo Y la frecuencia de donde estás escuchando Un solo tequila, mi comandante Uno solo Lo necesito bien atento en la junta con Priemo No quiero que nos agarre los dedos con la puerta Sabes Creo que lo único que te enseñé Fueron reglas, disciplina Entrega Pero ese es tu problema No puede ser tan Tan entregado todo el tiempo Porque si no el cerebro te va a hacer Cucu Usted debe ser el capitán Alejandro, ¿verdad? Sí, soy yo ¿Y ustedes? Perdón, yo soy Lula Pineda Visitadora de Derechos Humanos Ya le han dado varios correos electrónicos Pero no me ha contestado No solo porque Quisiera una entrevista con usted Soy muy malo para la tecnología Por eso no los contesto Y yo soy muy mala para perseguir policías No, no De hecho, los únicos que siguen policías Son los criminales Algo más Nos tenemos que ir Sí Tengo un agente aduanal Que le sacaron un diente Pues pobre Y te digo Van a doler mucho, ¿no? Yo soy de la idea que los dentistas No tienen nada que ver con los doctores Yo no sabía que usted era dentista ¿Por qué él lo señala a usted? De haberlo torturado sacándole un diente ¿Lo señala o lo acusa? Lo señala, por supuesto Porque tiene miedo a represarios Ah, entonces no hay acta Entonces no hay caso La próxima vez que nos veamos No va a estar tu mami para defenderte Lula Sabes perfectamente cómo me llamo Y tú sabes perfectamente de lo que soy capaz Comandante David Capitán Aprovecho Te lo dije Tus p... métodos Ahora vas a tener que atenerte Lula Es tu versión femenina En los derechos humanos Es un perro de casa No te va a soltar Atente La nostalgia Pecuál No te va a ser No te va a ser Es tu versión Me deuw Un secuestro Silvia Van a secuestrar a alguien importante Señores Va a haber un secuestro aquí en la ciudad Silvia les va a mandar toda la información Necesito que cada uno se concentre en un cuadrante ¿Entendido? Gracias Buenos días ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.